¿Qué es la construcción de los gobiernos de la provincia? Nosotros pudimos activar en total sin viviendas en lo que fue el año y en lo político para nosotros ha sido un año sumamente positivo, si lo podemos decir, en lo que hace a la vida interna del peronismo. Hemos logrado tener una pequeña presencia, ser actores dentro de lo que es el quehacer del peronismo. Y después hemos tenido algunas jornadas, encuentros, tuvimos un tratamiento muy directo con la militancia, hemos podido celebrar entre nosotros. No obstante, varias reuniones que tuvimos en el sector de Villa Florida. Y bueno, lo que nosotros le queremos transmitir a la población de Barranquera fundamentalmente es que en referencia a lo que es la agrupación Labril y el Frente Político Social, que tengan la fe y la esperanza de que no hay que decir que todo está mal, porque siempre ha sido muy difícil activar la vida social y económica del país, de la provincia y de Barranquera. A pesar de que tenemos un gobierno que no es lo que nosotros esperamos, un gobierno que tenga esencia popular, es un gobierno nacional que realiza todo para el que más tiene. Y bueno, tendremos que ir preparándonos para, a través del voto, cambiarlo seguramente dentro de cuatro años. Y en esta fiesta pasar una noche buena, una Navidad y un fin de año, con lo poco o con lo mucho que tenemos, pero sobre todo con fe y esperanza. Yo le decía a mis compañeros días atrás, la vida es muy difícil, nunca le ha sido fácil a nadie, así sea el profesional más importante de la provincia, cuando tiene que encarar la vida, pasa por etapas. Bueno, a nuestro país hoy le toca una etapa de un gobierno que no es lo que todos queremos o lo que esperábamos. Y bueno, preparémonos para revertir esta situación, pero a través del voto. No existe otra manera, la democracia se practica y se vive y se hace valer el voto. Y con mis compañeros, acá en Barranqueras, esperamos de que en algún momento podamos acordar una política, un proyecto político entre todas las agrupaciones que pertenecen a la vida interna del peronismo. Y sobre todo nosotros, porque tenemos o pretendemos que Claudio Alfonso sea candidato a diputado provincial o diputado nacional y para eso tenemos que lograr un acuerdo. Estamos trabajando en función de eso, hemos mantenido reuniones con la dirigencia de segunda línea de lo que es del gobierno provincial, hemos mantenido reuniones con la segunda línea de lo que es de Capitanich y ahora estamos esperando poder concretar en un corto tiempo un acuerdo que haga a que Barranqueras pueda tener un representante que es del abril y nosotros lo queremos y lo ansiamos con mucha fuerza. Y a la población de Barranqueras, muy felices, Nochebuena, Navidad y un próspero año y no bajar los brazos, meterle para adelante con fe y esperanza. Gracias por ver el video.